Música Estamos con uno de los organizadores del Ecoparty, bueno Fede, que tal esta edición 2018? La verdad que estamos muy contentos, de vuelta 11 años consecutivos haciendo la conferencia, el otro día estábamos pensando la primera, vinieron 120 personas, este año tenemos casi 2.500, el tiempo nos está acompañando muy bien, tenemos muchas charlas del exterior. La Ecoparty creo que se destaca por estar en el estado del arte de lo que es la seguridad, es decir, año a año estamos intentando que las charlas que seleccionamos sean representativas de lo que está por venir o lo que está sucediendo, no es tan revisionista, es decir, no miramos tanto hacia atrás y no intentamos mirar hacia adelante. Este año la mayoría de las personas están jugando CTFs, cada año a año se están sumando más a jugar los CTFs, los desafíos que traen los sponsors y creo que eso habla también del nivel de gente que viene a participar a la ECO que le gusta estar pero de manera participativa, no solo mirando. Bueno, estamos con Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de SED Latinoamérica. Cami, contanos un poco qué dinámicas estuvo en el stand de este año de la ECO. Bueno, como ya es tradición desde el laboratorio de investigación de SED, trajimos a la Ecoparty una serie de retos, de desafíos, de challenge. La verdad que tuvimos una participación récord este año, más de 45 equipos participando simultáneamente del challenge y muchos de ellos realmente buscando las preguntas, los desafíos, acertijos también que pusimos, así que fue bastante interesante la interacción que tuvimos durante este año y buenísimo la participación también de la gente acercándose al stand, los pochoclos obviamente que no pueden faltar de parte de SED, así que nada, un saldo bastante positivo en este evento. Gracias.